Puedes hacer cosas en mí Que son imposibles de creer Pues todo es posible para ti No tiene medida tu poder Creo en ti Señor Creo en ti Señor Jesús Creo en ti Creo en ti Señor Creo en ti mi Dios Creo en ti Señor Jesús Creo en ti Puedes hacer cosas en mí Que son imposibles de creer Pues todo es posible para ti No tiene medida tu poder Creo en ti Señor Creo en ti mi Dios Creo en ti Señor Jesús Creo en ti Creo en ti Señor Creo en ti mi Dios Creo en ti Señor Jesús Creo en ti Creo en ti Señor Creo en ti Señor Jesús Creo en ti Tú tienes poder 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 Gracias por ver el video